Esta calabaza es una calabaza de totana y es gigante pero se ha quedado un poco más ¿Vale? Entonces, ¿cómo medimos? Perdón, muy buenas. Hola, buenos días Alfonso, ¿cómo estás? Encantado, encantado de conocerte. Vaya lugar, vaya sitio y vaya casi laberinto para poder localizar al director general de Limida. De Limida. Aquí estamos, Instituto Murciano de Investigación de Desarrollo Agrario y Alimentario. Y muchos se preguntarán al ver ahora la introducción de esta sección 1001 sabores en Región de Murcia, ¿Dónde está la ensalada de tomate? ¿Dónde está la sartén de miga? ¿Dónde está el asado de pulpo? No, pues hoy vamos a ver otra perspectiva, concretamente aquella que nos va a ayudar a entender y a mejorar lo que luego ingestamos. Porque aquí, ¿qué es lo que se hace en el Limida con respecto a la alimentación y a potenciar esos mil y un sabores que tenemos en la Región de Murcia y por lo que hoy estamos aquí, Víctor? Pues hombre, el Limida lo que hace es investigación aplicada. Es decir, no somos la universidad que hace ciencia base, sino que nosotros lo que intentamos es resolver problemas que luego se trasladan directamente a los agricultores y a los productos que consumimos. Entonces, en concreto, aquí abajo, lo que tenemos es un banco de semillas, lo que se conoce por un banco de germoplasma, donde recogemos variedades de los diferentes tipos de verduras que hay, de los diferentes tomates. Y somos, a mí me gusta decirlo, somos como los custodios de la herencia genética de los vegetales de la región, de las especies de la región. Tenemos 3.000 variedades de tomate. 3.000 variedades de tomate. 3.000 variedades de tomate y 3.300 de pimiento. Caray, y eso... Para que os hagáis una idea de... ¿Eso está al servicio, a la disposición de cualquier interesado? Efectivamente. Sí. Efectivamente. A ver, nosotros no vendemos semillas, evidentemente, que para eso hay empresas que las venden, pero sí somos responsables de custodiarlo. El banco está integrado, de hecho, dentro de una red de bancos que está registrado en la FAO, porque a nivel mundial hay un interés por proteger las especies como están originalmente, sin que evolucionen, y además sanitariamente sanas. Y se puede avanzar en la ciencia, se puede avanzar en la tecnología sin perder un ápice de esa autenticidad, de ese sabor que desprendían los tomates del abuelo. Sí. De hecho, y liando con lo que comentabas de la comida, ahora hay mucho interés precisamente en eso, en volver a los sabores originales del tomate, del pimiento, de la calabaza. Muchos jefes de cocina, muchos chefs, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Por aquí estamos trabajando con Pablo González Conejero, por ejemplo. Santa Santoru, y que lo tenemos aquí al ladito, ¿no? Con Magoga también ha venido por aquí. Y, ¿qué decir? Pata negra. Hay mucho interés en recuperar los sabores tradicionales. Lo que Pablo me gusta, lo que comenta de sabores románticos, ¿no? A lo mejor no es el mejor tomate del mundo, pero sí es el tomate que me hacía mi abuela con el tomate que cogía de la huerta y lo freía. Bueno, me decías, zona casi, casi bunkerizada, ¿no? Esta es acorazada. Aquí, aparte de ver gente joven, gente súper profesional y gente guapísima. Muy buena. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Menudo potaje sale de ahí, ¿eh? ¿Viniendo calabaza? Menudo potaje de calabaza sale de ahí. Rico. Muy buena. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues todos los bancos tienen cámaras, nosotros también, y la nuestra es la cámara donde se conservan todas las semillas. Si quieres verla... Cámara con mayúsculas, ¿no? Cámara con mayúsculas. Fresquita. 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 Tenemos que conservarla. Adelante. Adelante. Estamos en las entrañas de Linnida. Qué bonita. Además, me encanta este tipo de envases, estos tarros auténticos. Y aquí tenéis de todo. De todo lo que tenemos en el banco, que son como 9.000 entradas. La mayoría son de hortícolas. Luego tenemos una parte de colecciones de leñoso, que están ya, lógicamente, en las fincas. Pero aquí lo que se conserva en la cámara son las semillas de hortícolas. Y, bueno, pues están todas clasificadas, están todas registradas. Hay una base de datos donde, bueno, pues cada uno de estos tarros corresponde a una variedad diferente. Y que, ya digo, están a disposición de todo el mundo y que no mucha gente conoce. Mucho ensayo, mucha investigación y muchas horas de trabajo, ¿no? Para lograr el fruto, nunca mejor dicho, de lo que se persigue. Sí. A ver, nosotros lo que nos sirve toda esta base de semillas es para identificar cosas que nosotros queremos conservar en las nuevas variedades. Pues, por ejemplo, protección contra una determinada plaga, unas características sobrevaluétricas de olor, sabor, la forma, el color. Y eso es lo que nosotros vamos reutilizando de unas variedades a otras para conseguir, pues, eliminar una plaga, por ejemplo, sin tener que utilizar fitosanitarios. Y, bueno, que hace fresquito aquí, ¿eh? Sí. No tardes mucho, guapa, ¿eh? Salir, ¿eh? No tardes mucho en salir, ¿eh? Hay que salir, ¿eh? Que aquí, que hace fresquito, ¿eh? Oye, hoy que estamos precisamente en las Balsicas, en esta petanía de mazarrón, donde se cultivan tantos y tantos tomates y donde el invernadero abunda por lo que me llega al alma eso. Oye, ¿cuántas variedades has dicho de tomates? Tres mil. Tres mil variedades de tomates. Tres mil variedades. Y a ti, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Qué tomate es el que más te gusta? Porque aquí tenemos muchísimos y a cuál mejor, ¿no? Somos la envidia nacional. Yo soy un tradicional. Yo soy un tradicional. El baladre me encanta y que es el tomate típico de la huerta. Y el torre también está muy bueno. Tanta fama ahora con el raf y el raf, como si ya no existiera más tomate que el raf, ¿no? Ya, pero tenemos muchos tomates de aquí, de la región, que están buenísimos. Por eso digo, son nuestros y encima están muy buenas. Las calabazas que forman más curiosas que adoptan. Sí, sí, esto es una calabaza del Peregrino. Luego os puedo enseñar algunas semillas. Qué curioso, qué curioso. Aquí tenéis semillas prácticamente de todo y siempre innovando e investigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!